Definitivamente, no hay forma con nosotros. Por más de que se ponga difícil la vuelta, solucionamos. La gente me dice que ella está medio loca, pero la loca cómo baila salsa, cómo baila esta canción. Y me vocea hasta aquí, pa allá, suéltale los timbales. Yo barrio, yo me pegué, vamos a bailar todo. Así mismo sonaba, pero qué bien que lo hace. Un, dos, tres, nos fuimos. Suéltale los timbales, suéltale los timbales. Eso es. Suéltale los timbales. Qué rico. Suéltale los timbales. Oye. Suéltale los timbales. Le dice loca, yo fui más loco que ella. Suéltale los timbales. Sigue bailando mami que perdió cabotella. Ya down, me tiene down. La loca me tiene asombrado. Todo lo que baila se le ve vacilado. Ya sé por qué que nadie se le para lao. Está bien sexy. Rica. Y yo en G.C. Se resuelve pa' mí no es difícil. Suenan los timbales pa' poner la base. Así mismo sonaba. Pero qué bien que lo hace. Un, dos, tres, nos fuimos. Suéltale los timbales. Suéltale los timbales. Dame mambo pa' ver. Suéltale los timbales. Eso es. Suéltale los timbales. Qué rico. Suéltale los timbales. Oye. Suéltale los timbales. Le dice loca, yo fui más loco que ella. Suéltale los timbales. Sigue bailando mami que perdió otra botella. Dame mambo. Oye. El timbal está duro, pero la trompeta lo corretea. Aquí lo que hay es swing por todos los lados. Y me vocea de aquí, pa' allá. Suéltale los timbales. Yo garria, yo me pegué. Vamos a bailar con loco. Así mismo sonaba. Pero qué bien que lo hace. Suéltale los timbales. Dame mambo pa' ver. Suéltale los timbales. Eso es. Suéltale los timbales. Qué rico. Suéltale los timbales. Suéltale los timbales. El pep. Suéltale los timbales. Oye. Y esta la hice especialmente pa' unos panas míos. Lo bro de swing. Que le gusta bailar con timbales. Que se sienta la salsa. Esto es Sin Promo Tuiste. Sin Promo Tuiste. Sin Promo Tuiste. Sin Promo Tuiste. Sin Promo Tuiste.